Yo soy un hombre sincero, de donde nace la palma Y antes de morir me quiero, cantar mis versos del alma Y antes de morir me quiero, cantar mis versos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero Para el amigo sincero, que me das un mano franca Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, 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 Guajira Amame como yo te amaría En el momento de soledad Amame como yo te amaría En el momento de soledad Y todo lo que escucho es ilegal And everything ilegal Solo voy con mi pena Solo va mi condena Correr es mi destino Para burlar la ley Perdido en el corazón Peruano, clandestino Artesanos, clandestino Y la que canta ilegal La que canta ilegal 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 La cantante ilegal La cantante ilegal Pero las cosas ya son legales Y queremos una más Perfecto, parece Amante como yo La peruana, clandestino, artesanos, clandestino Y la que canta, ilegal La que canta, ilegal Y la cintia, ilegal Los borrachos, ilegal La cantante, ilegal Pero las borrachas son legales Y queremos una más Soy un hombre sincero De donde nace la palma Y antes de morir me quiero Cantar mis versos del alma Y antes de morir me quiero Cantar mis versos del alma